De acuerdo con datos del Archivo de Violencia de Armas, solo en lo que va del 2023 se contabilizan más de 150 eventos violentos masivos con arma de fuego en Estados Unidos y ya van 16 en escuelas desde kinder hasta el grado 12. Ante la escalada, miles de familias alrededor del país han optado por sacar a sus hijos de las escuelas y educarlos en casa. Ya va a cumplir 24 años del primer tiroteo que pasó en Columbine. Yo estuve en esa comunidad en esa temporada hace 24 años y desafortunadamente eso ha causado más la desilusión de uno llevar a sus hijos y que ellos estén bien en nuestras escuelas así en sus comunidades. Entonces más y más familias están buscando otra opción. Gamba asegura que solo este año su plataforma registró un aumento de estudiantes de más de 70% en comparación con el año anterior. La demanda es tan alta que los padres de familia se organizan para apoyarse mutuamente. Kimberly McGee educa a sus hijos en el hogar y además asesora a otras familias en el proceso. La educación debe ser emocionante, debe ir hacia su futuro y no ser preocupante todos los días, así que sí. Si usted o su hijo tienen miedo, definitivamente creo que la educación en el hogar es una opción que puede ayudarlos a prosperar. Eliminar esa ansiedad de la ecuación realmente los ayuda a prosperar en lo que respecta a su educación. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o CDC, la causa de muerte número uno entre niños y adolescentes de Estados Unidos desde el 2020 son las armas de fuego, sobrepasando a los accidentes de auto. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. La educación debe ser ridícula. 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 La educación debe ser ridícula.